Tía Gulzún, te daré la cena en la camiseta que te gustó. Lo siento mucho, Gumbus, no puedo ir contigo. ¿Pero por qué? Le dijiste a Pinar que sí ibas a ir. De verdad lo siento, pero tengo una urgencia, nos vemos luego. Pero, tía, tía, espera. ¿Y dónde nos juntaremos con Gokhan? En su casa. Recién lo estamos conociendo, ¿por qué vamos nosotros en lugar de venir él? Es inútil que te resistas, pensamos que ir a comer a su casa sería una mejor idea. Porque ya sabes que nos estamos convirtiendo en familia. Hermana, ese hombre te cambia, ¿te has dado cuenta? No, para nada, es solo una impresión tuya. ¿Quién más estará allí? Gokhan con su hermana y nosotros. Así que sea amable con Niloufer, ¿de acuerdo? No me hagas pasar vergüenzas. ¿Acaso soy un niño, Bajar? Retiro lo dicho, no has cambiado en absoluto. No te rías.